La billetera estaba repleta de dinero. Al abrirla, Daisy pudo ver que habían solo billetes de 50 y 100 dólares. Aquello era más dinero que todo el que había visto jamás en su vida. Dentro de la billetera había una tarjeta de presentación que decía, Alberto Montano, gerente propietario. La joven, que aunque necesitaba el dinero pues tenía gran necesidad, no titubeó ningún segundo y rápidamente tomó su bicicleta y llegó al lujoso hotel que estaba indicado en la tarjeta. Cuando llegó los guardas del hotel, al ver aquella figura descuidada y juvenil, la detuvieron y le preguntaron qué quería. Necesito ver a don Alberto, es algo muy importante. Les dijo la muchacha que al explicarles el asunto fue llevada inmediatamente donde el dueño, que al escuchar la historia se sintió impresionado por la honradez de aquella joven. ¿Qué puedo hacer para recompensarte? Le dijo el señor de unos 70 años de edad. Bueno señor, si usted me diera empleo se lo agradecería muchísimo. Así fue como al día siguiente Daisy comenzó a trabajar de recamarera de aquel lujoso e inmenso hotel. Daisy tenía 18 años y recientemente había quedado huérfana, pues su madre había fallecido producto de un cáncer agresivo. Daisy tenía una amiga, Helen, que vivía al otro lado de su casa. Su mamá estaba postrada en su cama desde hacía ya mucho tiempo. Su amiga de más o menos de su edad tenía una hermanita de apenas 5 años. Aquella joven cuidaba a su mamá enferma y a su pequeña hermanita, por lo que no podía trabajar. Y por eso sufrían de una gran pobreza y escasez. En aquella casa faltaba de todo. Daisy trabajaba muy fuerte y como era agradable y trataba bien a todos sus compañeros, se había ganado su cariño y su amistad. Todos la querían y la apreciaban. Daisy se había propuesto ayudar a su amiga, pues el alimento en aquella casa era muy escaso. Cuando recibió su primer sueldo, Daisy llenó toda una carretilla de cosas que compró para su amiga Helen, su hermanita y su mamá. Aquella noche hubo una gran cena en la mesa de la familia de Helen. Un día, Daisy llegó a visitar a su amiga y la encontró llorando desconsoladamente. Se miraba triste, abatida y sin esperanza. Mi mamá morirá si no la operamos de inmediato. Tiene un tumor en su hígado y si no se remueve cuanto antes morirá, le dijo su amiga. Daisy conocía el dolor que la muerte producía. Había perdido ella misma a su madre y comprendía el profundo dolor que sentía su amiga. Una lágrima salió de sus ojos. Se despidió de su amiga Helen y salió. Iba decidida a hacer lo que fuera para ayudar a su amiga. Pero, ¿qué podía hacer si ella misma estaba sola, pobre y sin recursos? Cuando llegó al hotel, vio entrar a Don Alberto Montano y supo en ese momento qué hacer. Daisy se le acercó y le dijo que le regalara un minuto de su tiempo. Don Alberto la condujo a su oficina y le dijo, Dime, hijita, ¿a qué deseas? Daisy le dijo, Don Alberto, la madre de mi amiga necesita con urgencia una operación, pero ellos son muy pobres y con costo tienen para comer. Si usted me prestara el dinero, yo se lo pagaría con mi trabajo. Y tomando una pulsera de oro que le había obsequiado su madre, le dijo, Tome esta pulsera, este oro. Me la dio mi madre, pero con ella podré adelantarle algo del dinero que usted me preste. Don Alberto, al ver aquel gesto tan noble, se conmovió profundamente por la bondad de aquella joven. La quedó viendo por un momento y le dijo, Hace 35 años perdí a mi hija. No la apoyé en una decisión que había tomado, y tomó sus cosas y se fue. Nunca más la he vuelto a ver. Tu bondad e interés por los demás me recuerdan profundamente a mi hija. Vamos, llévame donde esa mujer, quiero ayudarla. La muchacha no podía creer lo que aquel anciano estaba dispuesto a hacer con la mamá de su amiga. Rápidamente, Don Alberto y la joven salieron con rumbo a casa de su amiga. En el camino se detuvieron en un supermercado, y Don Alberto compró todo tipo de alimentos y víveres para llevarlos a la mujer que estaba a punto de conocer. La casa de Helen y su madre era vieja, y estaba muy descuidada. Se podía ver que la pobreza y la desesperanza estaban en aquel hogar. ¡Helen, Helen! Dijo Daisy. La pequeña hermanita de su amiga salió primero. Tenía una cabellera larga, color marrón, y unos hermosos ojos negros, que provocaron en Don Alberto un sobresalto que recorrió todo su cuerpo. Aquella niña era idéntica a su esposa que había fallecido hacía muchos años. Resultaba que en la sala de la casa familiar, la difunta esposa de Don Alberto colgaba un retrato de ella cuando era pequeña montando a caballo. No había todavía superado el sobresalto cuando salió Helen. Don Alberto sintió un mareo repentino y estuvo a punto de caer. Aquello no podía estar pasando. Era imposible. El parecido de Helen y de su hija perdida era asombroso. Extraordinario. El señor no dijo nada, pero pidió inmediatamente que lo llevaran a donde estaba la madre enferma, la mujer a la que quería ayudar. Caminó unos pasos y cuando llegó, vio a una mujer reclinada en una silla. Por un momento hubo un silencio que pareció eterno. Las jóvenes no entendían qué estaba pasando. Don Alberto se acercó poco a poco y sin decirse palabras y con los ojos completamente humedecidos de llantos, padre e hija se abrazaron de manera profunda. El llanto y los gestos de cariño que se hacían tenían perplejas a las jóvenes. Todo aquel cuadro comenzó a tener sentido cuando escucharon decir al anciano, hijita mía. De manera asombrosa y extraordinaria la vida había dado unas vueltas inesperadas. Aquella mujer postrada y enferma era la hija rebelde que muchos años atrás se había marchado de su casa. Aquel anciano rico y poderoso era el padre que había sufrido por mucho tiempo por no saber nada de ella. Sin saberlo, Daisy, aquella joven honesta y generosa, había propiciado aquel reencuentro y una vez más la familia estaba completa nuevamente. La hija de Don Alberto fue operada y se recuperó rápidamente y pudo pasar los últimos años de su padre junto a él. Daisy, sin proponérselo, no solo había ayudado a su amiga y a su madre, sino también había contribuido a reparar el corazón destrozado de un padre anciano y envejecido. ¿Qué te pareció la historia de Daisy y Don Alberto? Déjanos tus comentarios y pensamientos. Y si te gustó la historia, no olvides darnos un like. Y recuerda que tenemos una cita en nuestra próxima.